El pasado viernes 2 de diciembre se llevó a cabo la entrega de premios Teatro del Mundo en el Consejo Académico de la Facultad de Arte Allí se reconocieron los 10 trabajos destacados tandilenses 2016 y se entregó el premio mayor El jurado estuvo integrado por los docentes investigadores de la Facultad de Arte Ivana Geramono, Victoria Fuentes y Cristian Roy Este premio que se entrega por tercer año consecutivo en nuestra ciudad cuenta con 19 ediciones en la ciudad de Buenos Aires El premio Teatro del Mundo es una distinción que otorga el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires El objetivo es destacar la excelencia en diferentes áreas de la actividad teatral argentina e internacional en el periodo que va en esta entrega de octubre de 2015 a septiembre de 2016 inclusive Este prestigioso premio se diferencia de otras distinciones porque incluye trabajos destacados y un premio mayor Premio especial Teatro en Tandil seleccionó Andrés Araucet por su trabajo como actor en El Nadie de Alan Darling, dirección Javier Lester, Teatro La Fábrica Alicia en el Cirque Rock como espectáculo de circo, dirección Matías Arini, Teatro La Fábrica Al elenco premiado lo integraron Rocío Ferreiro, María Paz Bircher, Irina López, Esteban Argons, Matías Olarán y Federico Agrielo con coreografía de María Pérez Edificio tomado como intervención espacial, dirección Malengil y Brenda Dispalatro El Club del Teatro por su destacada trayectoria 1996-2016 La Bufanda por su importancia cultural, distinguido como premio de ciclo teatral Verónica Fernández como actriz de la obra Jamás me levantó la mano De Marcos Casanova, dirección Alejandra Casanova, Club de Teatro Gustavo Lazarte por su trabajo de dirección de 75 Puñaladas de Martín Giner, Club de Teatro Alfonsina Martínez y Anabel Paoleta por su trabajo en vestuario y maquillaje en El Nadie de Alan Darling, dirección Javier Lester, Teatro La Fábrica Laura Metili como actriz en Un hombrecito extraordinario de Matías Arini, dirección Matías Arini, Club de Teatro Matías Arini por su trabajo de dirección de Un hombrecito extraordinario y Alicia en El Cirque Rock Club de Teatro El premio mayor correspondió a Matías Arini El premio mayor correspondió a Matías Arini, Club de Teatro